Listas las semifinales de la UEFA Champions League Ya al mismo estilo del canal, hoy hablaremos del partido que ya tiene ganadores Por un lado el Chelsea de Inglaterra, que ganó esta competencia en 2012 Y del otro el Real Madrid, amo y señor de esta competición con 13 ganadas Así que hoy veremos la predicción, análisis y datos de este partidazo en BFUT Donde vivimos el fútbol Comenzamos como siempre con los datos, el Chelsea y el Madrid se han enfrentado un total de 3 ocasiones en toda la historia Si se han enfrentado 3 ocasiones en toda la historia de manera oficial Porque por supuesto en 2016 se enfrentaron en la International Champions Cup Pero oficiales solamente 3, curiosamente en 2 finales, una que fue a partidos de ida y vuelta Que quedó 1-1 en la ida y 2-1 en la vuelta a favor de los ingreses Mientras que en 1998 volvieron a vencer a los españoles en la Supercopa de la UEFA Que se jugó a final única El marcador quedó 1-0 Es decir, ambas finales, ambos encuentros quedaron a favor del conjunto inglés De pasar el Chelsea jugaría su tercera final de la Champions Mientras que el Madrid pasaría a jugar su final, escúchenlo, número 17 Estando hasta 6 por arriba del Atmilan, si eso llegara a pasar Por cierto el Real Madrid por lógica también es el equipo que más semifinales ha jugado A lo largo de la historia, jugamos de hecho más de 30 semifinales De hecho solo se quedó fuera de semis en 2019 y 2020 De las últimas 10 que se han jugado O en los últimos 10 años Ambos clubes han intercambiado futbolistas en los últimos también Hazard y Courtois llegaron al Madrid hace 2 años provenientes de este equipo Mientras que Marcos Alonso y Mateo Kovacic tuvieron un breve paso por la Casa Branca la década pasada El valor de mercado del Chelsea oscila en los 779.80 millones de euros Siendo superiores a los 745 millones que tiene el Real Madrid Bien, ahora sí vamos a la parte del análisis Que va a ser muy corto porque voy a dar mis puntos de vista de por qué pienso que tal equipo va a ganar Real viene de ganarle al Liverpool y al Barça Empató en Anfield pero tuvo para llevársela en sus contragolpes Ojo que a pesar de no estar en su mejor momento Así que eso es para ponernos a pensar Sobre todo que hasta ahora el papel del Chelsea Ahora no ha sido del otro mundo Bien a su estilo con garra y bien jugando centrado Es cierto que le ha ganado al Sevilla y equipo español Es cierto que le ha ganado al Atlético y equipo español Pero el estilo del Real Madrid hoy día Es muy táctico, es de mucho toque De jugar por las bandas Y que tiene jugadores rápidos y potentes ahí arriba Me parece que el Madrid tiene más argumentos Y si ante el Liverpool pese a que el 10 ganador Tenía ciertas dudas en su defensa En estos últimos días me ha sorprendido El nivel de Nacho, sobre todo de Lucas Vásquez Que lamentablemente está lesionado Pero como lo dije en el video pasado Zidane está cumpliendo y está consiguiendo Encontrar reemplazos en todas las posiciones Ahora con Federico Valverde en esa zona Que siempre lo he dicho es un jugador Todo terreno, con mucho empuje Y sobre todo la garra charrúa Además suele ser más defensivo Si a eso le agregamos que Casemiro está de 5 Nacho está con un buen nivel Mendy y Militao no lo vienen haciendo nada mal Estará muy difícil para que los jugadores logren entrar En la defensa madridista Sobre todo porque Timo Werner y Kai Havers Vienen siendo una duda Por otro lado el que si viene muy bien es Mason Maum Ben Chitwell que a pesar de que no juega como lateral neto La está rompiendo Yo creo que si a Cantel lo ponen también la puede romper Se adaptó mucho a esta posición Sobre todo Ben Chitwell como lo dije Pese a que se juega en una línea de 3 actualmente En el conjunto blue Además hace que sea muy difícil entrar Pero este Madrid juega bien Además tiene gol, quizás no tanto Pero si tiene, además tiene entrada Y sobre todo contragolpe Porque parece que Vinicius ya aprendió a definir Marco Asensio también está muy rápido Por su momento puede entregar Mayisco Y Benzema tiene harto olfato de gol Muy muy atento A pesar de que Mendy, el arquero del Chelsea La viene rompiendo en Inglaterra Me parece que los goles se dan arsí o sí Veo más chances de que el Madrid note Y evite ser anotado También veo oportunidades de contragolpe En el Chelsea Pero veo un partido en donde más Propenso a que el Madrid Cree cierta insistencia Y terminaría cediendo por supuesto el gol Para los ingreses Aunque como lo dije El Chelsea también tiene condiciones para ganar Bueno, en general veo Un 55% de probabilidad Para el Real Madrid Y 45% para el Chelsea Es decir, clasifican los blancos Pero dime tú ¿Quién estará en la final del torneo Más importante de toda Europa? ¿Quiénes llegan? ¿Será el Chelsea? ¿Será el Madrid? Y coméntamelo acá abajo En los comentarios Yo soy Gonzalo Esto fue TheFood Espero que te haya gustado muchísimo el video Y ya sabes que si te gusta el contenido Puedes suscribirte al canal Voy a estar hablando de la Champions Hasta que termine Y por supuesto Luego un especial con el campeón Nada más que decir Nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!